Buenos días. Buen día, Paiso Copen y Coen. Antes de llegar a tu pasada, depende de lo que haces, te ves a Socorante con lunes 18 de diciembre. Ya hemos encontrado el malo de 20 años, pero vamos a tener que más, con los 23 que ya ganaron, y tenéis mejor año. Y bueno, te ves a Socorante, ahora por el TV. Asocor, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, el informativo de hoy día lunes, lunes 18 de diciembre del año 2023, aquí desde las calles de San Lorenzo, la ciudad universitaria. Enviamos un saludo fraterno y un saludo especial y un abrazo para los paraguayos que se encuentran en el exterior, para que se preparen para recibir el niño dios, el nacimiento del niño dios. Y también que se preparen en el extranjero, los paraguayos con qué, clérigo, qué más, qué tienen que preparar ellos allá para que recuerden su cultura. Y así como es en él, cuénteles un poco todo. Ay, bueno, lo tradicional, acá cuando me vienen a la gente se está robando. Lo tradicional, el clérigo. Sí. Para empezar. Cuando llega a visita, a ver el becerro, a ver siempre se le sirve el clérigo. El clérigo es una bebida preparada con todas las frutas de estación en cortes pequeños como para hacer una salada de fruta. Bueno, y al cortar todo eso se le agrega vino y daseosa y sale el vino dulzón con las frutas que uno va comiendo, la un sabor especial. O sea, sería más o menos un poco parecida a la sangría. Más o menos, con todas las frutas de estación. Lo que pasa es que eso tiene alcohol, por eso es que nosotros, en nuestra novena tradicional, no damos eso, ¿no? No, no. Ya nosotros. Gaseosa, o sea, yo no, a niños con eso no me van a dar clérigo, como niños, a mí. Claro, claro. Y bueno, hay lo tradicional en la cena, la sopa paraguaya, el chupaguazú, cerdo al horno, y al muchacho envuelto, ¿cómo lo hacen? El muchacho envuelto. Sí, el muchacho envuelto. Es riquísimo, me encanta. Le encanta el muchacho envuelto a usted. ¿Y cómo lo envuelve? ¿En hojas o en carne? ¿Cómo? ¿Cómo lo envuelve usted al muchacho? Se expande la carne. ¿Cómo que se llama la carne? ¿Qué robó? ¿Se está en calor? El matambre. El matambre. Ese, se entiende todo y ahí se coloca. Primero, se cubre con los condimentos. Eso a gusto. Yo hago invento pimientos, pongo sal, ajo y luego zanahorias ralladas, cebolita de hoja, huevo duro en fila. Entonces, eso se va enrollando el huevo y hasta terminar, eso se ata todo y luego se va al horno. Algunas personas primero hierven y luego llevan el horno. Así, más poco tiempo está al horno. Y luego eso es riquísimo alimentar. O sea, que usted en estos 34 años aprendió conmigo a cocinar porque usted solo sabía hacer, hacer, dice, como a señora cuando nos casamos. ¿Te acuerdas? Pero ese niño vuelto nunca me enseñaste. No te enseñé yo. No sé, era como en viaje. O sea, cosas me enseñaste. Bueno, bueno, bueno. Y, sí, Oscar, cuando yo me casé contigo era muy joven y uno de joven no sabe hacer las cosas, solo lo esencial. ¿Qué sabía hacer? Algo con huevo? Solamente viejo, arrocito y esas cosas. Y no, no tenía ni noción. Así, aparte que éramos de cultura muy diferentes. Nosotros, mi costumbre, por ejemplo, era comer una sola comida media y después cenar yogur con mayequito, esas cosas. Y en tu cultura, ¿no? Yogur no había. ¡Ape María! Ahí está la diferencia. Ahí marcó la diferencia. Pero bueno, yo me voy a preparar este fin de año con una una sopita, sopa paraguaya y todavía ni se lo que me da el bolsillo y hacer ese día. Bueno, señores, está bien. Lindo día, amaneció, pero un calor. ¿Qué le dijeron? Que ayer, ¿cuánto grado sensación térmica? Ayer fue 54. Será, de verdad. Hizo un calor infernal, por Dios. Eso ya, a mí ya me tenía alterada, como sopocada. Mi cabeza parecía que se iba para los lados. A ver, a ver. Parecía que uno ya respiraba ahí de puro, de tan caliente. Y a la noche ya estaba mal genio, ¿o no? Que pocha, no quería saber nada de nadie. De nadie. Y encima que parecía que en mi casa me jodían más. A ver, ¿y quién le jodía? Que yo en mi casa tengo solamente un hijo y un marido. ¿Quién? Esos son los que me jodan. Pero, Dios mío, el único momento feliz que yo tengo en este momento es cuando estoy en aire. Yo le jodo a usted. No se ha dado calor ya. Así es. Ay. Pero dice que va a llover esta semana, mitad de semana, que después baja un poco. Ojalá. Ah, mira, pusieron una arbolita. ¿Te acuerdas que nos estábamos quejando ya? Lo dejaron para lo último porque acá siempre se caracterizaron los vecinos, Y acá todavía no pusieron, la medalla. Ay, María. ¿Qué esperas? Esta semana ya me encuentro a poner dos días antes. Hay muchas cosas que todavía no nos pusieron. Ahí ya pusieron también. Ah, sí. Acá también ya pusieron. Me extraña que la medalla lo haya colocado todavía. en la cárcel en la cárcel está bravo ahora, ¿no? Sí, bravísima. pero es que tienen que tomarse, el gobierno tiene que tomar el poder, las autoridades. El gobierno tiene que tener el control. No pueden ser ellos ¿cómo se? ¿Dónde se ha visto que este que esté detenido del impuesto maneja una institución o un país que está bajo el gobierno que tiene que mantenerlo? Bueno, y continuamos acá por la ciudad de Fernando del Amor a Socol, asociación de colombianos residentes en Paraguay. Comentarles que nuestra fiesta por fin de año por Navidad el cierre de año de Asocol fue un éxito total gracias a Dios como todas las fiestas como todas las fiestas que realiza Asocol asociación de colombianos residentes en Paraguay creo que modestia aparte una de las mejores a nivel mundial una de las mejores la que menos fondo tenemos que no tenemos absolutamente nada que es más gente humilde la que compone nuestra asociación y es la mejor del mundo modestia aparte sí, modestia aparte y ustedes no lo digo yo ustedes lo dicen los que siempre me siguen al pie de la letra ustedes son los que me dicen entonces les agradezco también a ustedes por ese apoyo por esa opinión que hacen todos mis seguidores acá de este canal de Asocol que se dan cuenta ustedes miren el de la fiesta de la embajada que organizó el embajador doctor Juan Manuel Corzo el encargado de la parte consular que es el doctor Luis Armando López el cónsul honorario de Ciudad del Este y presidente de la Cámara de Comercio el doctor Miguel Carrizosa con su gerente de la Cámara de Comercio arquitecta Marilia ahora tenemos ya mil cien vistas mil cien vistas tenemos de esa fiesta tan importante y la del sábado si todavía ya tenemos unos doscientos trescientos vistas pero vamos para adelante y esto que quiere decir que nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay a Socol se popularizó a nivel mundial no solo en Paraguay sino en el mundo entero y no digo es un orgullo porque sería pecar de soberbio sino una bendición grande una bendición de Dios y el apoyo de todos ustedes colombianos paraguayos que apoyan nuestros emprendimientos y que cuando hay un evento siempre están allí y me escuchan me sorprendió Alexander Alexander llegó con unas cervezas y le dije yo usted sabe que es prohibido porque porque no ganamos absolutamente nada y con las bebidas que podemos salvar un poquitico y si la gente irresponsable no don Iván yo voy a ir esta bebida esta cerveza sin alcohol yo tomo sin alcohol y yo voy allá y se fue a la o sea donde está la mesa de los licores y dijo yo acá traigo esto para que me cobren el descorcho que se llama el descorcho se llama mientras que otro señor estaba campante don zapata don zapata estaba le doy la no le doy la bienvenida lo veo ahí sentado con su cerveza con su cerveza en la mano y el otro chao con su cerveza con su cerveza y me dio tanta rabia que el hablé al frente le dije como es que usted va a hacer eso le voy a tener que decomisar eso le dijo un momentico déjeme hablar yo acá siempre he venido y he ido a comprar en el surtidor mi bebida y nadie me ha dicho nada y todos un momentico señor que no es así no es así quizás hubo alguna vez que se nos escapó y no pudimos controlar pero por favor por favor vaya allí porque nosotros alquilamos la cantina y no la alquilamos en un dineral 650 mil y que hace si no le controlo y la señora que que alquiló la cantina no puede vender porque todos entran entonces me parece yo voy a ser un irresponsable se enojó el señor que no que porque don Zapata que porque yo le había gritado que le había gritado y después le pedí disculpa porque me puse nervioso porque como ustedes ven las obras sociales que nosotros hacemos y usted entrar esa cerveza no se le cobre entradas se le trae un grupo musical y todo es una vergüenza cualquiera se pone nervioso y después no me aceptó ni la disculpa yo de buena gente entonces bueno que se joda él nunca me apoyó para cuando le pedí para alguien dame siquiera mi guaraníe y se va y se a tomar y fuera de eso él es el más enojado él es el más enojado y me dice es que usted nunca ha dicho por el grupo yo siempre lo digo yo siempre he dicho que en nuestra fiesta no se puede llevar bebidas no se puede llevar bebidas porque son de cuánto cuesta en una discoteca o en un boliche 50 mil la entrada cuánto cuesta una gaseosa una cerveza 20 mil guaraníes allí 5 mil guaraníes y no se cobre entradas porque nosotros nuestra intención no es ganar dinero es la integración la hermandad y ni yo que soy uno también de los organizadores ni agua llevo por eso no llevé el termo ¿te acuerdas? porque si no van a decir y usted si entra no todos en la cama o todos en el suelo y bueno eso quería decir que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre